Canto y lloro solo por quererte Canto y lloro solo por amarte Te dejas muerto de frío Corazón de piedra dura Viéndome que estoy solito Me lo niegas tu hermosura Canto y lloro solo por quererte Canto y lloro solo por amarte Te dejas muerto de frío Corazón de piedra dura Viéndome que estoy solito Me lo niegas tu hermosura ¿Por qué me llegas mujer? Si yo Todo Todo te lo di Agarradito se baila Enojado está mi cielo Parece que se oscurece Parece que se oscurece Tus recuerdos me atormentan Tus recuerdos me atormentan Y en mi pecho permanece Y en mi pecho permanece En mi pecho Y ahora mi corazón Para ti Mariós me atormentan Y en mi pecho permanece Y en mi pecho permanece Y en mi pecho permanece Yo si te dije mujer No te enamores del crucito de América ¿Por qué? Yo soy como el cóndor Vuelo con los Andes Esto es Mi quinto volumen Y en mi pecho permanece Yo soy como el como la Y en mi pecho permanece Y en mi pecho permanece Un pastel de la vida Y en mi pecho permanece Y en mi pecho bounce Y en mi pecho permanece Gracias.